A esa Que al verla no puedo evitar el deseo de tenerla A esa que por más que intento no logro olvidarla Quisiera en este momento correr a buscarla A esa A esa A esa La quise con todas las fuerzas de mi alma A esa A esa que por mi torpeza se fue de mis manos No supe apreciar su cariño sincero y bonito Y ahora que ya no la tengo realmente comprendo Que no puedo estar sin su amor pues la sigo queriendo A esa La llevo clavada en mi mente y no puedo olvidarla Quisiera arrancarla de mi alma y nunca buscarla Pero es imposible la quiero y que le voy a hacer A esa A esa A esa Y que le voy a hacer Si la quiero tanto Tanto A esa La llevo clavada en mi mente y no No puedo olvidarla Quisiera en este momento correr a buscarla Pero es imposible la quiero y que le voy a hacer A esa A esa A esa A esa A esa La llevo clavada en mi mente y no La llevo clavada en mi mente y no